Hola, soy tu amiga Nelly Islas para hablarte y recomendarte a mis amigos de Honda y The Sillsby que están teniendo su gran venta de fin de año. Y aquí no te preocupes de tu crédito ni forma de identificación. Contamos con más de 22 bancos y estamos aquí para ayudarte. Además, también quiero recordarte que Honda y The Sillsby cuenta con un gran inventario de carros usados donde también te están ofreciendo un gran financiamiento. Que no se te olvide que aquí en Honda y The Sillsby lo hacemos fácil para ti. ¡Gracias!